En hogares, comercios, empresas y vehículos, contribuimos al desarrollo de las regiones. Alcanos de Colombia patrocina la sección económica en Econoticias. El Tolima trabaja. En el Tolima trabaja con Alcanos de Colombia saludamos al abogado laboralista tolimense. Hoy desde la madre patria España, Jimminson Rojas, vamos a hablar sobre un importante viaje que está haciendo para aprender del derecho deportivo una nueva tendencia legal. Buenos días en Colombia y buenas tardes en España. Jimminson, bienvenido a Ecos del Conveima Econoticias. Hola Juan Pablo, muy buenos días para ustedes allá en Colombia. Muchas gracias por la invitación. ¿En dónde está en este momento y qué lo cautiva del derecho deportivo como nueva tendencia legal? Sí Juan Pablo, estamos en la ciudad de Madrid llevando a cabo un seminario de gestión deportiva con la Liga de Fútbol de España como parte de la especialización en Derecho Deportivo de la Universidad Externado de Colombia. Esta es una formación que estoy recibiendo por parte del Club Deportes de Tolima, institución con la cual trabajo hace varios años y a la cual le agradezco esta oportunidad de capacitar a quienes estamos vinculados al club. Estamos en Madrid, como les decía, en la zona de Torrelagunas, muy cerca a la sede administrativa de la Liga de Fútbol de España. ¿Por qué ya se habla del derecho deportivo como una nueva tendencia legal y en qué áreas se puede aplicar el derecho deportivo? Bueno Juan Pablo, el derecho deportivo hoy en día es una nueva tendencia en la que a los abogados, a los colegas, los invito a estudiar un poco más, a también verlo como una oportunidad de trabajo adicional a las ramas tradicionales del derecho. Ustedes vemos cada día, vemos todos cada día situaciones que se presentan con los deportistas profesionales, con los deportistas aficionados, situaciones que son muy mediáticas, otras que no tanto, pero cada día hay situaciones disciplinarias, procesos de reclamaciones por derechos de jugadores, por derechos de deportistas, situaciones también por el tema del mercadeo, contratos de derechos de imagen, en lo público también, en lo que tiene que ver con las políticas públicas en el deporte. Es decir, hay un gran campo de trabajo en el derecho deportivo hoy en día y es una experiencia y una oportunidad muy importante para los abogados. ¿Se puede hablar, Jimmy, de una jurisdicción integrada por tribunales en lo deportivo? Pues Juan Pablo, en lo deportivo contamos con tribunales que, si bien no es una jurisdicción como tal, digamos amparada por el Estado, sí son tribunales que han sido conformados de manera privada por las instituciones federadas que hacen parte de todo el sistema deportivo. Por ejemplo, en el fútbol tenemos la Cámara Nacional de Resolución de Disputas a nivel de Federación Colombiana de Fútbol, pero la FIFA, por ejemplo, también tiene el Tribunal del Fútbol y tenemos un tribunal arbitral que es el TAS, que está ubicado en Suiza, donde llegan también las controversias deportivas. Entonces, sí, de cierta manera hay unas instancias, hay unos tribunales, hay unas comisiones disciplinarias a nivel de clubes, a nivel de federación de DIMAYOR, de las federaciones de otras disciplinas deportivas, a nivel de CONMEBOL. Entonces, sí, de cierta manera hay una jurisdicción que, aunque es privada, pues sí tiene sus procedimientos y a los cuales podemos acceder nosotros los abogados para asesorar a deportistas, a clubes, a las instituciones que hacen parte de todo el sistema del deporte. Bueno, ¿deben implementar las facultades de Derecho contenidos en Derecho Deportivo? Yo creo que sí, Juan Pablo, es muy importante que las universidades, y en nuestro caso en Ibagué, que tenemos varias facultades de Derecho, yo invito a quienes dirigen nuestras instituciones educativas a que también volteen la mirada hacia el Derecho Deportivo como una opción para nuestros estudiantes, para nuestros egresados, para que también puedan prepararse en estas áreas que no se han visto, que nuestras universidades, al menos en nuestra ciudad, no lo han implementado, lo están implementando algunas universidades, pero, por ejemplo, esta especialización que estamos cursando es la primera en el país, es la primera promoción en el país, y en ese sentido, pues es importante que las universidades lo hagan. Yo, pues, soy egresado de la Universidad Cooperativa de Ibagué, con la doctora Paola, la decana de Derecho, estuve hablando hace unos días antes del viaje, para ver si podemos hacer un evento, una jornada de Derecho Deportivo allí en la universidad, y poder visibilizar este tema, y que los estudiantes y la ciudadanía en general, pues, aprendan un poco más y se interesen por este tema del Derecho Deportivo. El deporte como herramienta de cambio social, la experiencia de la Liga Española de Fútbol, ¿cómo se puede implementar en Colombia? Pues, mire, Juan Pablo, que hemos visto aquí, en lo que hemos estado recibiendo de parte de la Liga, que la Liga Española de Fútbol es una de las organizaciones que tiene más delegados a nivel mundial, siendo la Liga Española, por su trascendencia a nivel mundial, por los equipos que todos conocemos, que hacen parte de la Liga, los principales, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Barcelona, la Liga se ha vendido como marca, ya no solo como un torneo, y tiene delegados en diferentes países del mundo, entre esos Colombia, desde hace varios años, y allí están realizando actividades con fundaciones, en sitios deprimidos de Colombia, llevando programas sociales, llevando ayudas, llevando patrocinios, eventos diferentes, con embajadores del fútbol, y esa es una experiencia que nos compartían, ellos ha sido muy positiva y muy interesante para ellos hacerla en Ibagué, de hecho, hablaba con la persona encargada en la Liga de la posibilidad de hacer un evento en la ciudad de Ibagué, de convocar a las entidades públicas, privadas, para hacer un evento en el cual, por ejemplo, se vea un partido del derbi madrileño o el clásico en la ciudad, en un evento en el que se lleve un ex futbolista de la Liga Española, ese tipo de cosas que es acercar esas entidades que vemos desde muy lejos, pero que las podemos llevar a nuestra ciudad, a los municipios, son cosas que se pueden hacer y para ellos ha sido una experiencia muy positiva que podemos nosotros aprovechar. ¿Nuestro glorioso Deportes Tolima ha mejorado sus prácticas en Derecho Deportivo? Claro que sí, Juan Pablo, nuestro club está muy interesado en que nos preparemos, que nos demos parte del equipo legal del club, nos preparemos en estas áreas, en que nosotros mismos podamos gestionar los procesos a nivel de tribunales deportivos, en prepararnos también para reclamar los derechos que le corresponden al club por ser formador, porque nuestro club también es un club formador de jugadores y de esa manera poder recibir recursos que se puedan reinvertir en el club, en la ciudad, en todos los programas que realiza nuestro Deportes Tolima. El club, con la administración de don Gabriel Camargo, ahora con don César Camargo, bajo la gerencia de Germán Darío Cairuz, estamos interesados en abrir espacios en el club para acercarlo mucho más a la afición, a la ciudadanía. Nuestro club ha trascendido a nivel nacional, a nivel internacional, y es hora de que hagamos cosas muy importantes. Hoy precisamente estuvimos visitando la sede, o la ciudad deportiva del Rayo Vallecano, y pues veíamos todas las cosas que ellos, siendo un club pequeño aquí, al lado de los grandes, ha podido hacer una gestión social, una gestión deportiva interesante, y nos compartían que con la llegada, por ejemplo, de Falcao, pues ha sido un impacto muy grande, y todo eso ellos lo han focalizado y lo han sabido administrar muy bien para generar afición, para generar relevancia también a nivel internacional. Es algo que nosotros como club también podemos hacer. De paso, debo decir, nuestra sede deportiva, el Deportes Tolima, no tiene nada que enviarle a sede de estos clubes. Entonces, pues debemos de valorar lo que tenemos y seguir apoyando a nuestro Deportes Tolima. Muchas gracias, Jiminson Rojas, abogado laboral de nuestro Departamento del Tolima, hoy desde Madrid, España, por estos consejos en Derecho Deportivo. Que le vaya muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo para todos. Ya viene el tema del día en Econoticias, el día sin carro y sin moto en Ibagué. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.